Así que en este video les voy a compartir mis peores ideas, estas son ideas que todavía no he puesto en video. La primera idea que tengo acá es una idea de cómo hacer un brazalete reversible y este lo hice utilizando washi tape y utilizando botellas de coca cola, botellas de refrescos. La segunda idea fue hacer rosas y estas rosas son rosas hechas con tela y también hechas con falito. Y la razón por la cual yo nunca hice el video es porque el video tomó mucho tiempo en editar y porque en sí no me gustó el producto final, esta fue la forma en como la rosa quedó. Yo quería que quedara un poquito más grande, un poquito más voluminosa pero no me salió y por eso no puse el video. La otra idea aquí fue hacer cajitas y estas son las cajitas que yo hice. Yo puse un video de cómo hacerlas con chocolate o cajitas de chocolates pero parece que nadie se interesó por el video así que nunca colgué el segundo video enseñando cómo hacer estas. La otra idea fue hacer ropas para kesimeritos sin tener que coser ni pegar pero como a nadie le interesó nada de los kesimeritos en el canal entonces por eso no colgué la idea. La otra cosa es que me dije tal vez nadie se interesó. La otra idea fue cómo hacer un perrito para Barbie y este perrito yo lo hice con arcilla polimérica pero después de hacer el perrito como que no me gustó mucho la cara. El perrito o la perrita la había hecho yo para ser la mamá de este otro perrito que yo tenía en casa y no me gustó el producto final mucho. Lo último acá es un zapato o antes de llegar a lo último es un zapato para las muñecas American Girl. Yo nunca hice el segundo zapato así que por eso nunca salió el video. La última idea fue hacer un comedor en miniatura para muñecas y este lo hice con reciclables porque me dije tal vez las personas que están mirando el video no tienen los mismos materiales que yo en casa así que el video nunca salió. Déjame saber en los comentarios en la parte de abajo si crees que algunas de estas ideas si se pueden realizar en video o si crees que son de lo peor. Déjame saber cuál es la peor idea, cuál tú crees que es la peor idea. Y bueno nos veremos en el próximo video. Adiós.